Pensando justamente en lo que se nos viene ya muy próximo, está Pablo García que es presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viaje y Turismo. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, mucho mejor el panorama, imagino, con respecto a lo que tuvimos el año pasado para esta época. Sí, sin duda, obviamente siempre como digo, de a poquito se va reactivando el turismo, esto que se abra en la frontera también es bueno, es muy bueno para Mendoza en general, que el chileno pueda venir a Mendoza, consumir, pero como siempre digo, la parte del sector de las agencias de turismo, que es la que me toca hoy presidir, seguimos todavía un poquito golpeadas porque obviamente el chileno no elige generalmente una agencia de turismo para viajar, el mendocino no elige una agencia de turismo generalmente para salir a Chile, pero sin duda que se reactiva otra parte del sector turístico y bueno, vamos avanzando, ¿no es cierto?, ya para un buen camino en esta pandemia. Pablo, con el previaje imagino que sí, les ha sido importante el ingreso, la reactivación, para decirlo más correctamente. Sí, sin duda el previaje ha sido una gran ayuda, se ha vendido muchísimo, sabemos que el previaje es para vender circuitos o paquetes dentro de la Argentina, así que hay muchas agencias que se dedican al turismo internacional que todavía siguen un poco y bastante dañadas, más que ahora tenemos estas restricciones que no podemos sacar pagos de más de 10 mil dólares por día, lo cual también nos complica eso a nosotros, pero obviamente que el previaje ha sido la punta de lanza para un buen camino. Claro, sobre todo para quienes venden pasajes o paquetes turísticos a nivel nacional, ¿no? Eso se ha reactivado mucho. Exacto. Hay muchos que quizás no tenían pensado en ese vacaciones y producto del previaje terminan tomando esa determinación. Sí, sí, totalmente, y todavía queda una etapa que todo lo que resta noviembre y diciembre se puede vender para febrero a diciembre del 2022, es decir que todavía hay para vender. Y hoy se está sintiendo en los prestadores de acá de Mendoza la gente que ya está viajando con la tarjetita del previaje y está pagando muchos atractivos con la tarjetita del previaje, que es la devolución, ¿no es cierto?, del 50%. Claro, que ese es el gran beneficio que tiene este sistema. Vos pagás tu viaje, pero el 50% viene de vuelta para que lo puedas gastar, en todo caso, en comida, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Durante tu estadía. Lo de la vendimia, que se anuncia ya un poco más a la normalidad, también, digo, despierta mucha expectativa, imagino ustedes. Sí, la vendimia siempre, obviamente, fue una fecha que a nosotros nos ha servido mucho, este, vamos a ver qué pasa, porque era muy fuerte el mercado brasilero para la fiesta de la vendimia también, eso es lo que estamos esperando mucho, bueno, los argentinos, pero Mendoza ya se está fortaleciendo un destino muy fuerte dentro de Brasil, y bueno, estamos esperando que ya empiece a llegar más brasilero, ¿no es cierto?, y creemos que para vendimia ya vamos a estar, si Dios quiere, y no pasa nada por medio con la pandemia, este, más acomodado, ¿no? Viajar al exterior es difícil por varios motivos, entre otros por el económico, pero a nivel interno sí se está moviendo. Sí, 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 a ver, hoy viajar al exterior está complicado por lo económico, por si, por ejemplo, Estados Unidos, qué vacuna te recibe y cuál no, otros países que hoy también están cerrando, entonces la gente todavía sigue con miedo de que si viajo y me quedo allá, ¿qué pasa con el mismo Chile? Hoy ir a Chile hay restricciones, que la vacuna, que si tenés que hacer cuarentena, el riesgo de quedarse allá, si bien piden un seguro COVID, pero uno asume el riesgo de tal vez quedarse encuarentenado en Chile, entonces eso hace que la gente decida viajar por la Argentina, hoy veranear, no sé, en la costa, la Patagonia, obviamente, como el año pasado viene siendo una de las élites en cuanto a la venta, pero bueno, gracias a Dios tenemos un país amplio y la verdad que es muy lindo también. Muchas alternativas también en Argentina para poder vacacionar. Agustina. Pablo, funcionó como esperaba en el programa, porque hubo dos programas que fomentaban el consumo, por un lado el previaje, que ya un poco sabemos, y por otro lado el programa de la provincia de Mendoza, ¿cómo les vino este incentivo que incluso también estaba muy involucrado con las agencias y con las bodegas y con ese turismo en particular? ¿Cómo estuvo eso? El sale Mendoza. Exacto, el sale Mendoza también tuvo una muy buena repercusión, no nos olvidemos que el sale Mendoza era para el mendocino, y funcionó muy bien también, no lo podemos comparar con el previaje por la masa crítica ya de clientes que tenemos, pero sí, Agustina realmente ayudó muchísimo también en el sale Mendoza. Ayer hablábamos con algunos referentes chilenos y nos decían que envidiaban de alguna forma estas políticas provinciales y nacionales que fomentan el consumo y que subsidian la demanda. Me parece que en este contexto no había otra, si querés reactivar el turismo, que de alguna forma subsidiar la demanda, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en una de las reuniones que tuvimos con el ministro de la Nación, con Matías Lamens, en una oportunidad yo también le dije que estaba buenísimo, pero que también es bueno no aplicarlo por el caso de pandemia, sino en temporadas bajas, tal vez no con un 50%, sino con un 30%, porque además... No tenerlo, decís vos después en el tiempo. Exactamente, también están obligando a que se facture más, o sea, que se recauda más impositivamente y que haya casi una doble facturación, porque la gente lo que le devolvieron lo vuelve a invertir en forma blanca. No la puede guardar, eso hay que aclarar, ¿no? No es que te devuelven el 50% y vos te lo metés al bolsillo y lo guardás. No, 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 viene en una tarjeta y lo tenés que ocupar en eso. Y todo por el sistema, digamos, crediticio bancario, entonces volvé a pagar impuestos sobre eso y se genera una economía que realmente está muy bien pensado el sistema. Pero bueno, no tiene ninguna respuesta en relación a ese pedido que le hicieron a Lamens para que no se dé de baja completamente el previaje, sino que pueda instalarse en temporada baja. No, lamentablemente te tengo que decir que, bueno, creo que como ya sabemos van funcionando un poquito más corto semana a semana con las decisiones, entonces realmente no sabemos. Por ahí también se habla de que el previaje se pueda extender después de diciembre. Ojalá, a nosotros la verdad que nos vendría muy bien, pero no, no tenemos respuesta. Fue como una petición que hice en una reunión y, bueno, habrá quedado en estudio, no sé si... Pasa que, claro, también es un tema, ¿no? Digo, el del COVID, uno ve lo que pasa en Europa, por ejemplo, donde parecía estar todo superado y lamentablemente vuelven a tener muchos casos. Bueno, hay cuestiones que hay que ir viendo al corto plazo, ¿no? No queda otra alternativa. Y esa incertidumbre ustedes también la ven en la gente, ¿no? Sí, sí. A ver, hace dos semanas tuve un caso muy cercano de un empleado, en realidad, que se fue a vacacionar al Calafate. El segundo día se contagió y tuvo que estar 12 días dentro del hotel a costo de él. Entonces la gente sigue con ese miedo. Por eso es recomendable que viajen, aunque sea dentro de la Argentina, con un seguro COVID para que después no tenga costos altos en caso de... Ojalá que no, pareciera que viene todo bien, pero bueno, el riesgo siempre está. Claro, claro, sí, totalmente. Eso sigue. Pablo, a nivel provincial, ¿cómo está la situación entre las agencias? Hubo mucho cierre, ya pasaron casi dos años de pandemia. ¿Cómo está? ¿Han hecho algún relevamiento, algo por el estilo, el tema de empleo entre ustedes? A ver, la situación no ha cambiado de la última vez que les comenté. A nivel nacional han cerrado un 20% de la agencia. Eso nosotros lo podemos ver por un afianzamiento que se hace todos los años, que es obligatorio, el que no hace el afianzamiento automáticamente se le cae el legajo. Entonces la mejor manera de medir cuáles son las agencias que han cerrado. O sea, eso puede pasar, uno no paga el afianzamiento, entonces se da de baja el legajo y uno lo puede hacer a propósito porque sin querer se olvidó pagar y lo vuelve a levantar. En la Argentina solamente un 20% no ha pagado ese afianzamiento. Tuvimos también los decretos que nos permitían poder migrar la agencia al domicilio particular porque dentro de la ley nosotros sí o sí tenemos que tener un local comercial. Entonces sacaron para poder no tener alquiler, no pagar impuestos, o sea, reducir los costos. Eso ayudó un montón y de hecho eso hasta fin de año todavía sigue vigente. Así que tal vez muchos ven que han cerrado muchas agencias en la calle, pero en realidad han cerrado el local, la agencia sigue activa. Y bueno, hay otros que están, digamos, sin operaciones o no operando, que es lo mismo que decir que están cerradas, pero más que nada están hoy en día, te puedo decir, las que se dedicaban netamente al turismo emisivo. Pensando en enero y en febrero, lo más próximo que tenemos, ¿qué es lo que más elige la gente? Bueno, tenemos, ah, para salir de Mendoza, yo pensé que era argentino, para salir de Mendoza y la costa y Patagonia. Patagonia viene, yo creo que no van a entrar, sí. Realmente se está vendiendo mucho Patagonia y la costa también ya, hoy no se consigue lugar prácticamente. Y aprovechando el previaje, muchos van a utilizar esta alternativa para poder viajar, porque si no se hace costoso y se hace difícil, no más en la época crítica de economía que estamos viviendo. Por eso es que se celebran este tipo de programas, no hay ninguna duda con esto. Seguramente. Y es la recomendación. Aparte, ustedes en la agencia facilitan todo realmente. Digo, yo lo utilicé, utilicé la agencia justamente para sacar mis vacaciones, es mucho más simple. Los que somos medio brutos y burros para hacer algunas situaciones en internet, medio que nos complica ahí, bueno, es más accesible. La diferencia de precios no es mucha, ¿no? O es casi nada, en todo caso a veces hasta mejor. No, bueno, ahí lamentablemente han empezado a haber picardía de algunos operadores que cuando uno le pedía la factura para hacer, automáticamente pasaban el precio al doble. Esa es la parte lamentable o la viveza criolla que tenemos los argentinos, pero realmente, y que esto la gente sepa, si uno va a comprar o va a... no tiene que tener un costo extra, o sea, el costo realmente tiene que ser el mismo si el previaje el 50% lo devuelve el Estado y tanto el prestador como el cliente no ponen un peso, o sea, que no pierden nada, no, o sea... Ayer hablábamos con un operador turístico de San Rafael y nos decía que en algunos casos ellos notaron aumentos de hasta el 50% en cabañas que ofrecían otros dueños de alojamientos en San Rafael y les fueron a decir, la idea no es que aumentes lo que prestás. Si, insisto, esto que vos decís es muy importante, el dinero lo devuelve el Estado, no lo devuelve la agencia, con lo cual vos no deberías cambiar el precio. La idea es que uno encuentre el precio más barato y que por eso acceda a vacacionar. De hecho, me pasó a mí con unos pasajeros buscándole para la costa y bueno, desde la asociación denuncié también ese prestador porque realmente sí, era ni siquiera el 50%, era literalmente el doble. Claro, se aprovechan, nunca falta. Pero digo también, Pablo, en esto de que quizás hay una credencia de que si yo busco el hotel voy a tener mejor precio que a través de una agencia. Y no pasa, generalmente. De hecho, calculo que ustedes deben tener algunos beneficios con algunos hoteles porque son con los que trabajan habitualmente. Sí, sí, la operatoria es normal, obviamente que uno tiene beneficio o convenios con ciertos hoteles, o sea que por ahí puede tener mejores precios, pero el previaje habría que dejarlo de lado en el momento de cuando uno compra el pasaje. Y después el beneficio que obtiene, o sea, el paquete, ¿no? Después el beneficio que uno obtiene cuando presenta la tarjeta y el gobierno le devuelve el 50%, pero cuando a la gente le pregunten si va a ser por previaje o no, la verdad, sí se tienen que cerciorar que tanto el prestador como la agencia estén inscriptas. Claro, eso es claro. Para poder, sí, eso es muy, muy importante. Antes de sacarlo pregunten, ¿no? Porque si no después te quedás afuera. Exactamente. Si no está inscripto en el previaje. Puede ser que el prestador no esté inscripto, pero la agencia sí. Entonces si uno le compra a la agencia puede tener el previaje, no importa qué prestador. Lo último, Pablo. ¿Ustedes internacionales hacen algo o no? Sí, sí. ¿Alguien les ha pedido algo de Qatar o no? ¿Algún llamadito, alguna consulta, algo? Viste que clasificó las elecciones y uno dice, no, es carísimo, porque la verdad que resulta caro, pero los argentinos terminan yendo siempre a todos los mundiales. Sí, todavía realmente no hay consulta. Todo ese tipo de paquetes están muy supeditados también al tema de las entradas que todavía no se sabe nada. Seguramente que siempre hay algún cliente que pueda viajar exactamente y algo seguramente va a haber. ¿Ustedes están chusmeando algo ahí o no? ¿Ya vas viendo como agencia ir armando algo, alguna cosita? No, hoy por hoy no, porque como te digo, tenemos que esperar el tema de ver las entradas y después un tema de vuelos, que los vuelos no se pueden vender a más de ciertos días, entonces no tenemos calendario. Claro, porque esto es noviembre, diciembre del año que viene recién. Exacto, y nosotros no podemos vender, el sistema no maneja año, entonces no podemos vender más de 300 días. Nosotros recién vemos hasta octubre del año que viene. Y no podemos ver ni espacio, ni tarifa, ni nada. O sea que hay que esperar que avance un poquito el calendario. ¿Les representa algo los mundiales a ustedes o muy poquito? Hay agencias que se dedican netamente a este tipo de eventos y bueno, a ellos sí, obviamente, dentro de la agencia de turismo está ramificado en muchísimos distintos productos, digamos, y bueno, hay agencias que se dedican básicamente a esto. Porque vos fijate, y cierro con esto, Rusia, yo pensé, digo, bueno, ¿cuántos van a ir a Rusia? Está el país en una crisis económica terrible, 2018, ya veníamos a la baja, lamentablemente, y Rusia, que no es acá a la vuelta de la esquina, y sin embargo, hubo una multitud de argentinos sin entradas por el solo hecho de estar. No, sí, yo creo que Catar, a ver, siendo lo que es Catar, yo creo que muchos van a querer ir. Sí, porque ¿sabés cuál es la cuenta que sacan algunos? O lo que piensan es, ¿cuántas veces voy a ir a Catar? Aprovecho. Exactamente. Me la juego, y después vemos qué pasa. Bueno, Pablo, gracias por estar aquí con nosotros, es muy amable. Gracias a usted.